Punto al cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa, si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro con tal de dejar su sello, dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su seño, amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su seño, mujer por un vivido, ardiente admiradora de una lista decadente, ser pensante y escribiente de algún versillo autora, aunque ya no estén de moda, conversadora brillante, en copes de siete a nueve, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en cera y pieles, es una dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su seño, amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su seño, mujer por un vivido, devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, asiduan los ceterios de muy negros brutos ellos, el sábado arte y el ensayo, el domingo los caballos en los palcos del real, los test de calidad, jugando a remediar, es una dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su seño, amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su seño, mujer por un vivido, dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su seño, amante de un vivido, dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su seño, Gracias.